Buenos días, nuevamente les comento el cambio que surgió. Hoy, por primera vez, hace calor, no hay viento. Bueno, las sakuras ya las vieron, están súper florecidas. Y yo estoy vestido con polera, con un poco de calor y sosteniéndome el pantalón. Porque, sí, bajé unos giros. Entonces, me compré un pantalón en su momento en Tomove, pero también me quedaba grande. Lo elegí por el diseño y pensé que me iba a quedar bien, pero no, me quedó grande. Y no tengo ganas de pedir un clavo o algo para hacerle el agujero. Además, mañana voy a ponerme tres remeras, dos poleras y la campera blanca y la campera negra. Ahora, porque el peso de las valijas es lo único que puedo hacer para dejar el peso de las valijas sin tocar. Lamentablemente, me pasé mucho, pero, bah, lamentablemente no, felizmente. Pero la limitación de los pesos es un problema. Ahora voy a pasear por este lugar que no he revisado mucho. Por ejemplo, acá tienen series completas de mangas a precios muy baratos. Ah, mirá, estos están entre 100 y 150. Qué homo me gustaría encontrar World of Narue acá. Initial D, tomo 6. Bueno, pero no va a haber nada, seguramente, que me interese. Y además no hay espacio, no nos vamos a comprometer. Mirá, mirá esto, recontra Fate is Day Night. Uy, encima parece muy buena, pero está en japonés y es el tomo 2 y no la voy a poder ni entender. Ah, pero acá está el tomo 1. Opa, esto ya es otra cosa. 100 gents. Bueno, Johnny, presta atención porque quiero saber de esta serie cuando lleguemos a Argentina, eh. Bueno, wow, ecchi. Va, supongo, fanservice por ahí. Bueno, vamos a buscar, eh, de todas formas, eh, World of Narue, el tomo 12. Y si encontramos milagrosamente algún tomo especial. Acá no tienen ediciones especiales. Pero por ahí tienen World of Narue o algún juego nuevo. Vamos a revisar tranquilos, son la, es la 1, 2 de la tarde. Vamos a pasear por este lugar, que es el último lugar que voy a visitar. Mañana por ahí me echa una escapada a Kijabara, pero va a ser Pim Pum Pan. Eh, tengo que, le debo algo a mi prima y lo voy a comprar por aquí, Kijabara casi seguro.